Dice, hay el área de un triángulo equilátero de 54 centímetros de perímetro. Joaquín, si tiene 54 de perímetro, ¿cuánto tiene de lado? 18. Sí, porque los tres son iguales. Bien. Si este es medio y 18, este es medio y 18, este es medio y 18, ¿puedo calcular el área? No. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo es base por altura partido 2. Entonces me falta la altura. Viendo esto, veis claramente que se puede hacer Pitágoras con este triángulo de la derecha, con el de la izquierda. Da igual. Que esto mide 18 y esto ¿cuánto mide? De aquí a aquí. La mitad de 18, 9. Y a esto lo voy a llamar altura y aplicando Pitágoras. La hipotenusa, que es 18 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, yo no sé por qué he puesto aquí el cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 18 al cuadrado. 9 al cuadrado, es 181 más ese cuadrado. Paso los 21 restando. 324 menos 61, 243. Entonces me da que la altura es la raíz de 243. Nota adelante. Listo, que eres tú muy listo. 15,59 aprox. Entonces la raíz de este triángulo es base. 18 por altura partido 2. Y esto da 140,3 centímetros cuadrados, porque da esto en centímetros. Vamos a ver. ¿Tú qué hacía que no estaba escribiendo mientras yo explicaba? ¿Tú qué hacía que no estaba escribiendo? Así que